No ven a quienes no piensan como ellos, porque ellos son clasistas, son racistas, además aspiracionistas y además muy hipócritas, mucho muy hipócritas. Esa es su doctrina, decir una cosa, hacer otra. Entonces, es una amalgama de grupos y son muchos, muchos millones, pero en una auténtica democracia se tiene que respetar a todos, se tiene que respetar el derecho a disentir. Esa es la verdadera democracia. Bueno, afortunadamente también hay mucha gente que coincide en que debe de haber justicia, de que todos somos iguales, de que nadie debe sentirse superior, con ínfulas de superioridad, que debemos de ser humildes, honestos. Yo estoy convencido que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo.